El Ballet Nacional de Cuba se presenta en las ciudades granmenses de Bayamo y Manzanillo con un programa que integra estrenos como Love, Fear, Loss e Invierno y piezas clásicas de la compañía coreografiadas por prestigiosos maestros de la danza a nivel mundial. La muerte de un cisne, prólogo para una tragedia, Sweet Generis y Majísimo también fueron puestas en escena, protagonizadas por primeras figuras de la institución. El Ballet Nacional de Cuba, dijo aquí su directora general, Bienzai Valdés, prevé realizar estas giras por el país una vez al año, no solo para promocionar su creación y personalidades, sino acercarse a la historia y a la cultura de la nación. La también bailarina elogió la calidad del principal teatro granmense, gracias a lo cual, agregó, será posible mostrar en esa sala espectáculos con mayores complejidades y número de bailarines. Interrogados por la prensa sobre los modos de reinventarse la compañía en estos nuevos y complejos tiempos, los artistas afirmaron que ya renuevan repertorio, insertarán estudiantes del último año de ballet a sus presentaciones, recorren las principales ciudades del país y consolidan una línea ideoestética basada en la perfección y consolidación del estilo que les caracteriza dentro de la danza internacional. Considerada una de las más notables compañías de baile en el mundo, el Ballet Nacional de Cuba llega a Granma tras 10 años de ausencia y lo hace con una representación de lujo entre los que destacan los primeros bailarines Anec Delgado, Dani Hernández y Yanquiel Vázquez, bailarín principal, así como los principales solistas Daniela Gómez, Narciso Medina, Diego Tapanes y Chabela Riera. En Granma, Jaqueline Pérez, Noticiero Cultural.